El libro del profeta Nahum Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias Que anuncia la paz Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas Porque el malvado no te volverá a invadir Pues has sido aniquilado El Señor restaurará la viña de Jacob Que es el orgullo de Israel Los invasores la habían devastado Habían destruido sus armientos En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria Toda llena de mentiras y despojos Que no has cesado de robar Escucha el chasquido de los látigos Y el estrépito de las ruedas Los caballos que galopan Los carros que saltan Y la caballería que avanza Mira el llamear de las espadas Y el centellar de las lanzas Contempla la multitud de heridos Y los montones de muertos La interminable cantidad de cadáveres Con los que uno se tropieza Arrojaré inundicia sobre ti Te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública Y todo el que te vea huirá de ti y dirá Nínive está destruida ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca Y su suerte se apresura Porque el Señor defenderá a su pueblo Y tendrá compasión de sus siervos Yo doy la muerte y la vida Pero ahora mirad Yo soy yo Y no hay otro fuera de mí Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Yo doy la muerte y la vida Cuando afile el relámpago de mi espada Y tome en mi mano la justicia Haré venganza del enemigo Y daré su paga al adversario Yo doy la muerte y la vida Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niégase a sí mismo Y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras De cierto te digo Algunos de los que están aquí No probarán la muerte Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre Viniendo en su reino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!